Las Fuerzas Armadas nos están ayudando mucho en todo lo que está relacionado con el avión, con toda la flotilla que manejaba el Estado Mayor Presidencial y que está en venta. Además, va a regresar el avión. Una vez que se certifique que se termine en la Boeing todo el trabajo de mantenimiento, regresa al hangar presidencial, también esto de manera transitoria, provisional, porque se está rehabilitando el aeropuerto de la Ciudad de México y ese espacio va a ser utilizado para una sala del aeropuerto. En tanto, se trabaja en la ampliación del aeropuerto actual, se va a utilizar el hangar presidencial para tener ahí el avión. ¡Gracias!